¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Esto es Corrientes Coenbotá. Pero antes de comentarles qué es lo que va a ocurrir en este programa, les quiero dar un gran saludo a un gran amigo que seguramente en este momento está mirando el programa. El amigo Gito Di Giovanni en la provincia de Entre Ríos, en la zona de las Cuatro Naciones, en la provincia de Entre Ríos. Y a los amigos Grosso de la zona. A todos un abrazo de ellos. Y en este programa nosotros hablamos de Expobrá y hablamos también de Brasford. Pero también hablamos con los responsables de la Brangus. Y hasta acá, la primera parte de Expobrá. Después le contamos a ustedes el quinto remate Brasford en Mercedes Corrientes con el Rocío. Un remate exitoso con una hembra maravillosa de 370.000 pesos. Después nos vamos a recordarles algo que ustedes no se imaginan. Palermo 2014, pero unas notas formidables también en un remate Brasford. Esto es Corrientes Coenbotá. Y mucho más. Argentino jornalero, paisano de tierra adentro, que con tesón y en silencio forjás mi patria de amor. Heredad de quien juró amar el paño color cielo. Bueno, acá en Santiago del Estero en el marco de la Expobrá. Nuevamente con éxito. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. Bueno, muchas gracias. Empezamos muy bien el día. Así que recibiendo la gran campeona. Con un ternero recién nacido. Nos nació en el viaje. Así que con un poco de susto, pero bien. Y la tercer mejor hembra con una ternera realmente muy linda. Así que muy lindo, muy agradecido. En este lugar reconfortante de Santiago que siempre nos atiende muy bien. No te esperaba, parece, Pablo. No, no, no. Estábamos con expectativas, pero bueno, hay que competir. Hay muy buena calidad de hacienda. Por lo tanto, es importante competir. Y el triunfo, obviamente, nos ayuda para seguir creciendo en este desafío cotidiano de la ganadería argentina. Creo que trajimos una linda fila de hembras y, bueno, que anduvo muy bien. Bueno, ¿tenía estas expectativas positivas antes? Y la vaquillona parida, la verdad que creo que es un fiel representante del biotipo animal que nos gusta ser. La hembra también, la otra ternera, ser mejor hembra también, una ternerita bien del biotipo pilagá. Y la verdad que nos convence ese tipo de animal y, por suerte, también le gustó a Pedro. ¿Qué edad tiene la gran campeona? La gran campeona cumplió ahora 24 meses, este mes. Y, bueno, está parida. Parió hace 5 días. Va, menos, hace 2 días. O sea que se preñó a qué edad. Y se preñó a los 14, 15 meses. Qué prematurez y qué fertilidad, ¿no? Sí, una hembra que nos gusta mucho. Y, bueno, parida también creo que con una muy buena ubre. Tenemos que hacer hincapié, creo, en la funcionalidad y en buscar buenas humbres. Y buscar hembras que puedan parir solas y que desteten un ternero. ¿Y los padres de esa hembra? Y, bueno, la gran campeona a su vez también es un orgullo porque es todo genética pilagá. Es un toro marca líquida de la cabaña con una madre de pilagá. O sea, todo genética pilagá en la gran campeona. ¿Y el ternero también? Y en la tercera mejor hembra es una vaca de pilagá con Magno, hija de Magno. ¿Y el hijo de la campeona? El hijo de la campeona es hijo de Caraí. El toro ese que es de Guasunchos, que también es un toro que nos está dando muy bien. Que lo tenemos de padre en la cabaña y también le hemos sacado semen y nos está produciendo muy bien. Levitos, felicitaciones como siempre. Un gusto estar con vos y compartir esta alegría. Bueno, muchas gracias y como le digo siempre, le digo gracias por estar presente. Siempre nos acompaña. Sí, bueno, la Moncurá es una cabaña nueva que comenzó con genética de corrientes y empezó a hacer todo un trabajo de selección. Junto en todo el equipo. Y en ese trabajo de selección, bueno, pasamos todo el periodo de seca, terribles periodos de sequía. Luchando para poder sobrevivir muchas veces con el rodeo, pero bueno, apostamos a esa genética que teníamos. Y bueno, los logros están acá. Y bueno, forma parte de todo un logro colectivo de todo el equipo del trabajo. Verónica, acercate un poquito. ¿Qué se siente vivir estas emociones? La verdad que es una satisfacción muy grande. Hemos trabajado mucho, todo el equipo de trabajo, la verdad que nos hemos sacrificado mucho también. La verdad que Santiago del Estero pasó por situaciones de sequía muy grandes y nosotros, sin embargo, seguimos apostando. Y de repente llegar a esto, la verdad que estamos muy felices. La verdad que no lo imaginamos. El año pasado, en un momento difícil y hoy estar acá, la verdad que se siente muy bien. Pero una reservada campeona que vino de corrientes y se radicó acá en Santiago. Exactamente, se va a quedar acá en Santiago. Muchos más productos de esta vaca, ¿no? Sí, obviamente, productos de esta vaca, pero no solamente queremos rescatar eso, sino también rescatar de que como cabaña, hoy el campo, toda su otra parte del rodeo base, está trabajando en un proceso de selección de elegir madres criadas bajo condiciones de monte. Que es lo que buscamos tener y para lograr, obviamente, productos aptos para el mercado de toda nuestra región semiárea, ¿no? En términos generales. Felicitaciones a los dos y a seguir trabajando fuertemente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Exacto, la octava. Argentino jornadeo, paisano de tierra adentro. Hicimos una apuesta importante que era hacer algo en común las tres asociaciones. Era un poco tirarse la pileta porque no teníamos experiencia de hacer estas cosas en común. Y la verdad que ha sido un éxito y cada año va creciendo. Esta exposición que vemos hoy es una exposición importante y, bueno, además con 500 animales de una genética absolutamente superior. En cada una de las razas, Espobrá se transforma en uno de los tres eventos importantes del año, ¿no? La nacional de cada una de las razas, Palermo y Espobrá. Y bueno, y se nota en la calidad de la hacienda que acabamos de ver en la Jura y la que vamos a ver hoy y mañana, todo el día. De hecho, hace ocho años los acompañamos, así que sabemos el progreso, cómo ha comenzado y todo el desafío que trajo esto. Así que felicitaciones y hoy participando en la entrega también del premio de la gran campeona. Me tocó acompañar a la asociación de Peráforo y lo hago con mucho gusto. Y bueno, esta tarde nos toca a nosotros en Brangus participar, no solamente como presidente de la Brangus, sino además como expositor. Así que... Ahí está un desafío importante. El desafío es doblemente importante, pero bueno, yo creo que además lo importante es que la ganadería está en un momento importante en la Argentina. Creo que ya estamos mirando más allá del 2015. El que compre un animal el viernes evidentemente va a ver los frutos 2016, 2017 si es un novillo. Por lo tanto, el ganadero sigue siendo alguien siempre de mediano y largo plazo. Y por lo tanto, bastaría que tengamos claro cuál es mayor... No ya las perspectivas de la política actual, sino lo que piensan hacer los candidatos si llegan al gobierno con respecto a la ganadería. Para que la ganadería empiece a trotar ya. No, no, no hay que esperar. Jack, un placer estar siempre con usted. Gracias. Y bueno, nos veremos, todavía tenemos bastante. Muchísimas gracias a ustedes siempre por acompañarnos. Que me esperará mañana.